Haz frente tus miedos. Tienes que decirte en voz alta todo lo que te terroriza, delante de un espejo si puede ser. Hazte la lista de tus mayores miedos y lo que tienes que hacer es enfrentarlos. Sí, sí, enfrentarlos. Trazar una hoja de ruta para ir poco a poco todos esos miedos, enfrentarlos y así vencerlos o al menos experimentarlos y ves que realmente no pasa nada. Una vez pierdas el miedo, serás imparable. Dos, recuerda que la vida también es humor. Podemos tener muchos objetivos, muchas metas, pero hay que tomárselo con humor. Al final, de aquí no vas a salir vivo. Así que, ríe un poco. De vez en cuando, una comedia. Tres, no te prives de caprichos. Si quieres mantener un buen estilo de vida, está claro que tienes que ser organizado, que tienes que aprovechar la mañana, que tienes que entrenar, que la mente formar, seguir formándola. Pero no te olvides que eso al final te hará una máquina. Así que de vez en cuando, date un capricho. Eso te dará aire y fuerza para seguir. En cuanto a caprichos, entendemos saltarte la dieta, un día acostarte más tarde, salir de fiesta con tus amigos, salir a cenar, ir con tu mujer a ver una obra de teatro, hacer ese viaje que tanto te gustaba. Así, es un premio de alguna manera todo ese esfuerzo. No trabajamos por trabajar simplemente, sino de vez en cuando, coger un poco de aire para seguir. Cuatro, planea un viaje cada seis meses. Aléjate del trabajo. Esto te va a permitir ser más objetivo cuando vuelvas. Te va a permitir salir de ese bucle y ver otras realidades, otros mundos, otras personas. Viaja, viajar, forma parte del camino del éxito. Cinco, cambia de imagen. Un pequeño cambio puede hacer que te veas muy diferente. Dejarte la barba, cortarte la barba, tembarte el pelo, trabarte, todo eso te va a ver, te vas a sentir de forma diferente. Y a lo mejor, empiezas a hacer cosas que hasta el momento no te atrevías. Si tú cambias, recuérdalo, todo cambia. Intenta convertir tus éxitos y tus logros. El camino del guerrero es muy solitario, pero realmente, al final, compartir eso que has vivido, que has logrado con personas, te hace sentir mejor, te hace sentir vivo. Practica artes marciales. Sí, sí, las artes marciales te van a dar una manera diferente de ver el mundo. La disciplina, el esfuerzo, el encajar golpes, creo que es una buena lección para el ego. Gracias.